I found a tree that I can see Hola amigos de DCK Tech, ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo todos los detalles que se han filtrado hasta ahora sobre el Motorola One Action un dispositivo que va a contar con muchas características interesantes así que vamos a comenzar Bueno gente, si como les dije en la intro de este video en Amazon se ha filtrado el precio y algunas características del Motorola One Action un dispositivo que me ha llamado bastante la atención por su diseño ya que es bastante fino como pueden ver en pantalla este dispositivo contaría en su parte trasera con una triple cámara en posición vertical y debajo de estos tres sensores encontraríamos su respectivo flash LED también en esta parte trasera encontraríamos su lector de huellas dactilares y en la parte inferior encontraríamos como una pegatina o un logotipo que dice Android One ya que este dispositivo se caracteriza por contar con Android puro ya en la parte frontal de este teléfono podemos encontrar que cuenta con un agujero en su parte superior en donde se encuentra la cámara frontal y luego de ahí no encontramos más nada el teléfono sí que cuenta con marcos muy pero muy reducidos este dispositivo contaría con versiones básicas de 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno y también de 4 GB de memoria RAM y 64 de almacenamiento interno también habrá una versión bastante top que contaría con 4 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno ahora bien, este dispositivo recibirá el nombre de Motorola One Action por la razón de que contará con un sensor ultra gran angular de 117 grados en la parte trasera que más bien se llamaría la Action Cam al igual que las GoPros y otras cámaras de deportes que cuentan también con un sensor ultra gran angular también este dispositivo contará con un sensor principal de 13 megapíxeles y también contaría con un sensor de profundidad como pueden ver, este dispositivo contará con una muy rara relación de aspecto o sea, 21.9 que realmente sí que me llamó bastante a la atención este dispositivo también contará al igual que su versión anterior con un chip Exynos de Samsung 9609 y también contará con una batería de 3500 mAh que contaría con carga rápida de 15W ahora bien, hablemos sobre la fecha de lanzamiento de este dispositivo y su puesta en escena o sea, cuándo saldrá a la venta y sobre el precio de este dispositivo este teléfono saldrá a la venta el 7 de septiembre según dice Amazon luego de su revelación en el IFA Berlin que ya está próximo a comenzar y el precio de este dispositivo costará unos 300 euros que convertidos a dólares serían unos 350 dólares y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que todos los días estamos compartiendo videos de tecnología y también recuerda comentar aquí debajo qué opinas tú sobre estas filtraciones del Motorola One Action así que nos vemos en una próxima